Segundo torneo de golf, Willy Bumarol, Copa Unicaribe. Y también obviamente a mi familia. Aquí están mis papás, Jalper Ibe, Infinity, Bucana, Cointza, el Banco Federal y todos los demás patrocinadores. Vamos a premiar las tres primeras parejas con Scornetto para dentro de todo el selecto grupo de ustedes decidir como un partido grande. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!